En Piura se reactivaron las actividades en la playa Máncora, luego que se mantuviera cerrada debido al fuerte oleaje registrado en los últimos días. Con el cierre de este turístico balneario, los empresarios, hoteleros y gastronómicos perdieron cerca de 300 mil soles diarios. En verdad hemos estado ahí luchando y luchando todos los empresarios, todos los dueños de hoteles y de restaurantes y estamos ahorita repotenciando otra vez Máncora. Todos nos hemos unido en una sola voz para que todo el turista venga. Esta crecida que ha venido ya estaba escrita en las mareas, o sea era normal que iba a venir esa crecida. La verdad que Máncora siempre y va a ser siempre un paraíso para todo el Perú y para toda gente internacional que ya conoce Máncora. Sin embargo, esta mañana la situación cambió para bien, ya que las olas que registraban los tres metros de altura bajaron considerablemente. Ah, todo bien, gracias. Todo bien, ¿qué les parece a las playas? Todo tranquilo, por el momento baja un poco la marea pero todo está bien. Tanto los turistas como los empresarios se mostraron contentos con esta reapertura. Sin embargo, la bandera roja continúa puesta por precaución. Queremos recibir a muchos más turistas. Las puertas, como otra vez les dije, están abiertas. Por favor, vengan todos los restaurantes, hoteles del pueblo, de las pocitas. Estamos esperándolos. En tanto, personal de la municipalidad permanece en la playa realizando la limpieza correspondiente.